¿Por qué? A ver, primero, yo creo que se cometió un error, hay que aceptar los errores, porque si no se aceptan los errores, es la primera forma de no poder corregirlos. ¿El error cuál fue? Un tema de tiempos, se tendría que haber hecho antes. ¿Se hizo en tiempo y forma? Sí, se hizo. Debió de haberse anticipado antes. Ese es el error. A ver, como se decía cuando éramos chiquilines, tirón de oreja. No da para roja. Roja da si no hubieran presentado un proyecto, si no se pudiera haber arreglado o enmendado esta situación.